Hola, 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 queridos alumnos, queridos estudiantes, queridos amigos, queridos profesores, queridos colegas, querido país, querido mundo, nuevamente el profe Brandam aquí en tu tutorial, en esta clase, me diga, profe, ¿por qué se ríe tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta emoción? ¿Saben por qué? Estamos llegando a los 900 suscriptores, queridos, ¿cómo no voy a estar emocionado? Y lo festejo como si fuesen 9 millones, mirá vos, ¿por qué? Porque este canal está hecho por vos, para vos y por vos, vos que te lo mereces, vos que tenés ganas de programar, vos que estás dándole a la programación con tutti, ¿eh? Entonces, ahora ya estamos pisando ya las últimas herramientas que son, habíamos dicho en la clase anterior, en el tutorial anterior, habíamos dicho que eran las herramientas de texto, aquellas herramientas para poder hacer hablar a estos personajes. Así que con esto prácticamente estamos despidiendo ya el manejo de todas las herramientas de Scratch Junior. Atención, después te tocará empezar a practicar a vos, ¿eh? Si seguiste todos los videítos, tutoriales, todos aquellos que fuimos grabando para ti, los vas a poder practicar y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Todas las herramientas prácticamente están explicadas. Están practicadas. Y ahora, obviamente, después empezás a jugar vos un poquito con la interacción de tu imaginación. ¿Te animás? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a ir básicamente a la herramienta de texto. ¿Cómo hacemos para que los dos personajes, dos, tres, cuatro, cinco, todos los personajes que vos quieras puedan hablarse? ¿Cómo podemos hacer eso? Mirá, te lo voy a mostrar aquí en vivo y en directo. Vamos, en este caso, a abrir nuestro proyecto. Vamos a abrirlo por aquí. Acordate que estamos trabajando con la versión de Scratch, la versión de Scratch Junior. Te cuento, mientras se va abriendo el programa, en qué consiste. Vamos a tener de fondo una ciudad, va a estar tal, y va a estar, por ejemplo, un automóvil que vaya paseando por la ciudad. Tal lo va a saludar, le va a desear un buen viaje a este señor que se va felizmente a un lugar de vacaciones, seguramente. Y el señor le va a responder. Tan simple como eso. Tan simple como eso, pero bueno, necesitamos entender algunas cositas, ¿ok? Cómo son parte de herramientas de interacción que podemos trabajar. Los cerraditos y los abiertitos. ¿Estamos hablando de qué? De los sobres, sobrecitos o como quieras llamarle. ¿Te acordás que en una oportunidad también hemos hablado de eso? Bueno, ahora estamos definiendo un ejercicio de texto para poder justamente interactuar con todos ellos. Bien, vamos a correr nuestro amigo, que en este caso ya lo bautizamos así. Y vamos a ponerle aquí. Muy bien. Ok. Y queda designado con nuestro nombre. Ahora, ¿dónde vamos? Dijimos la ciudad. Entonces, en la parte de fondos vamos a hacer un clic aquí en la parte de ciudad. Vamos a elegir aquí este y le damos ok. Ya tenemos a ta en la ciudad. Vamos a agarrar y lo vamos a achicar un poquito con la herramienta que nos permite achicar a los personajes. Entonces, ahí está, porque el auto va a pasar por ahí al lado. Y guardamos la herramienta. Ahora vamos a agarrar un vehículo. El vehículo, en este caso, era el señor del coche azul. Entonces, vamos a buscarlo por aquí y vamos a darle ok. Fijate que generalmente aparecen muy, pero muy grandes. Muy, pero muy grandes. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es achicarlo. Venimos aquí, vamos a la herramienta apariencia. Vamos a achicar ahora este objeto y aquí estaría, más o menos, caminando por la ciudad. Hasta ahí estamos bien. Tenemos dos personajes. Uno está, el otro el señor del auto. Tenemos de fondo la ciudad. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para interactuar. Nosotros vamos a ir aplicando una banderita verde. En este caso, el del auto, porque no se va a mover. Después, si querés, le podés dar movimiento. Podés hacer lo que quieras. Pero, bueno, ahora no. Simplemente vamos a trabajar con el auto. Por eso estamos posicionados aquí. Y ahora, por ejemplo, vamos a ir al bloque de eventos y vamos a poner la banderita verde. Después vamos a ir al bloque de movimientos y le vamos a decir que el auto se va a mover hacia la derecha. Y ahí le podemos poner todos los pasos que vos quieras. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, 15 pasos. Por ejemplo, mirá. Vamos a hacer clic en la banderita, lo probamos y se va. ¿Ves? Hasta ahí va a llegar. Son 15 pasos. Con este botón reseteamos. Hacemos que vaya a la posición inicial. Muy bien. Después, inclusive, podés utilizar para que no pase. Fíjate, cuando vos lo pones, pasa, en este caso, por arriba. Después, en otra clase, te voy a regalar el bonus track y te voy a decir cómo hacer para que los objetos vayan por arriba o vayan por abajo. Pero para no extendernos tanto, vamos con esto. Después, en un bonus track, el profe te va a regalar cómo hacer para poder ver que el movimiento, digamos, de un objeto vaya por arriba o vaya por abajo. ¿Ves? ¿Entendiste lo que te dije? Mirá acá el autito. ¿Ves? El autito va por arriba. Vos, este tenés un objeto y acá tenés otro. Pero bueno, eso te lo voy a explicar otro. Vamos con el texto porque si no, aquí se extiende mucho el video y vamos a tratar de hacerlo lo más cortito para que se pueda entender bien. Bien. Entonces, nosotros ahora, cuando el objeto vuelve a la posición inicial, vamos a reiniciarlo. Le vamos a decir a este señor, llamado Octav, bautizado por nosotros, que le diga al señor del auto, buen viaje, que le grite. Para eso, vamos a venir a la parte de diálogos que está dentro de las herramientas apariencias y vamos a ponerlo aquí por default o por defecto. Aparece hi, estamos diciendo hola. En este caso le vamos a escribir buen viaje. Sí, pero lo vamos a poner en mayúscula y en minúscula. A ver si queda mejor. Buen viaje. Ahí está, como que le está, le está gritando porque este señor se va felizmente a sus merecidas vacaciones. Entonces, buen viaje. Le grita, ¿verdad? Después, ahí automáticamente el señor tendría que contestarle. ¿Te acordás que nosotros dijimos los sobrecitos? ¿Te acordás de eso? Bueno, mirá, nosotros venimos por este lado y tenemos el sobrecito. El sobrecito que se envía es el sobrecito cerrado. Es de donde sale. ¿Te acordás que lo habíamos explicado en clases anteriores también? Y si no sabés cómo funcionan los sobrecitos, anda al video anterior y ahí también te lo explico. Siempre el sobrecito va cerrado. Y cuando llega a destino, el sobrecito aparece abierto. ¿Ok? Esa es la magia. Bien, aquí podemos elegir un color, si vos querés. Por ejemplo, un color, no sé, verde. Ahí está. Entonces va a salir el sobrecito de color verde, sale cerrado. Bien, ahora vamos con el señor. En este caso, ah, pero esperá, 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 que te estoy mostrando una cosita. La opción programable estaba dentro de TAS. Pero mirá donde estoy parado. Tendría que estar parado acá. Y TAS no tiene ninguna programación. No te hagas problema, no te hagas problema, hay solución para todo esto, ¿eh? Hay solución para todo esto. Esto también yo te lo he enseñado en clases anteriores. En el caso de que vos tengas muchos bloques y muchos personajes y a todos les necesitas poner el mismo, el mismo bloque, la misma sentencia, la misma secuencia de datos programables, no vas a poner un montón de secuencias, un montón de herramientas para cada uno de los personajes. ¿Te acordás que te conté que podías hacer, hacer un clic y un arrastre y volcarlo al otro personaje? ¿Recordás eso? Mirá, te lo muestro. Ahí está la solución. Venimos aquí. Cha-chan, cha-chan. ¡Pum! TAS no tenía ninguno. Mirá, ahora está. Fíjate, tiene todo. Y el cochecito, en este caso, también tiene todo. Pero, ¿qué pasa? Vamos a agarrar y lo voy a eliminar para que vos veas, ¿sí? Para que vos veas cómo es. A ver, mirá. ¡Ping! ¿Ves? TAS tiene todo. Con la banderita verde, automáticamente está, ¿qué está haciendo? Está recorriendo, en este caso, 15 pasos. Pero, ¿qué pasa? Yo no quiero que esta recorra 15 pasos, porque 15 pasos es del auto. Entonces, lo que voy a hacer es separar estos bloques, eliminar esta herramienta, porque lo único que quiero que haga es que este muñequito, este personaje, le diga buen viaje con el sobrecito verde al señor del auto. Estamos hasta acá, desarmamos, abrimos, pusimos, movimos, pero todo eso es parte de la programación. Porque si te estás dando cuenta que hay algo que está mal, lo tenés que arreglar, porque si no, no va a funcionar. Aparte de armar y desarmar y ensamblar y poder, es parte de la imaginación también y del nuevo proyecto que también podés ir creando. ¿Ok? Nunca está dicho la última palabra en programación. Acordate de esto. Bueno, listo, seguimos. Talla tiene. A ver, lo vamos a probar. ¿Querés probarlo? Dale, mirá. Buen viaje. Le dice este señor, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y el otro le tiene que contestar. ¿Y cómo le va a contestar? Viene por acá. Recordá esto. Siempre recordá la banderita verde. Acordate una cosa. Que este señor tiene que ir con el auto. ¿Te acordás? Entonces le decimos que vaya a dónde. Aquí, que recorra 15 pasos, porque queremos que vaya casi hasta el final de la ruta. Y de aquí que le conteste, porque el señor es educado. Entonces le va a contestar. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo se hace eso? El otro sobrecito. ¿Te acordás? Primero salía el sobrecito. ¿Te acordás? Cerrado. ¿Te acordás o no te acordás? Cerrado. Ahora vuelve a hacer el abierto. Correcto. Otra cosita. A ver. ¿Y qué color tenía? Ah, ¿te acordás o no? ¿Color verde me dijiste? O escuché mal. Me parece que escuché mal. Bien, bárbaro. Ahí es esa al azul. A ver acá el verde. Muy bien. Y ahora una caja de diálogo. ¿Y la caja de diálogo? ¿Qué le va a decir? Le va a decir, muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Muchas gracias. Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Lo probamos? ¿Funcionará? ¿No? A cruzar los dedos. Veremos, veremos. Después lo sabremos. ¡Chaná! Banderita. ¡Buen viaje! ¡Muchas gracias! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! para mis niños, aplauso para mis futuros programadores, vamos que se puede y entonces aquí, por último le ponemos, para guardar el proyecto y le ponemos saludos saludo, listo saludo, o saludos, porque son dos, uno y otro, perfecto ok, de esta manera hemos culminado la clase del día de hoy este video tutorial que espero que te haya gustado, dejo de compartir pantalla mis queridos y bellos alumnos como les digo siempre, gracias familia gracias eternamente, gracias a ustedes por estar, por suscribirse por recomendar, por hacer que esto cada vez crezca más gracias, gracias sinceramente por confiar en el profe Brandán y poder hacer que quien les habla pueda enseñarle, dejarle un gramito de conocimiento a sus queridos y bellos niños gracias sinceramente de corazón los quiero mucho y nos vemos en el próximo video tutorial chau 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 Gracias.